No solamente tendrás el internet. También tenemos un sonido directivo. Es muy buena programación para niños y para no tan niños. Hay películas, deportes, telenovelas, caricaturas, entre otros. Dos más. Así que llámanos en este momento al 1-800-600-3646. Tengo el paquete ideal para ti, para tu casa, para tu negocio. Esto queda el dinero en tu teléfono, que después de llevar 50 familias o 60 personas en este momento que se comuniquen a mí. Les voy a regalar un 200 dólares para que nos gasten en lo que quieran. El número es 1-800-600-3646. Se lo repito, claro, con todo el gusto del mundo. 1-800-600-3646. 2-800-3346. ¡Gracias, señoras y señores! Esta mañana les presento a Natalia Altea Jiménez Sarmento. Oye, me gusta el de Altea Jiménez. Fíjate que nunca había sabido que te llamabas Altea también. Sí, 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 es mi segundo nombre porque me bautizaron en un pueblo muy bonito que es de la provincia de Alicante en España que se llama Altea y pues me dijeron, le van a poner un segundo nombre a la niña porque pues ya ves que en España son como en México que si no tienes un segundo nombre no eres nadie Oye, es cierto que cuando le ponen dos nombres a una persona es porque no están seguros de quién fue o qué o algo así No, pasa que es que mi nombre viene de mi tía Natalia y yo me imagino que pues mi mamá con mi tía Natalia como que no se llevaba muy bien entonces creo que me lo puso por compromiso Yo creo que eso a lo mejor fue Oye, me gusta tu alegría, me gusta tu buena vibra es la primera vez que platico contigo, te está escuchando todo un país cubrimos 80 estaciones de radio a lo largo y ancho de la Unión Americana también llegamos a la frontera, Ciudad Juárez, Mexicali, Tamaulipas ¿Qué vendes, que anuncias, qué regalas, qué llevas tú Natalia? Ay, qué buena onda, bueno, pues les mando muchísimos besos a todos ya saben que los quiero mucho estoy muy contenta porque pues estoy de gira estoy haciendo un montón de conciertos y bueno, pues el día de hoy me estoy presentando aquí en Denver estamos en el Stamper, en Aurora en Aurora claro ya no sabe una cómo decirlo, ya no sabe una si decirlo a la gringa o a la española bueno, te quedan bien en las dos maneras, eh haber dicho en gringa para que le quede bien claro a los gabachos que nos están escuchando y para los mexicanos Aurora Colorado bueno, y también hay muchos centroamericanos y sudamericanos aquí en Denver los invitamos para que esta noche te vayan a echar porras, eh si, 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 no, se va a poner buenísimo les voy a cantar todas las canciones que se saben ahí para que se corten las venas para que entren en calor con este frío horroroso que hace aquí canciones, el sol no regresa pues que ya regrese, ¿no? si, si, no, aquí lo pueden todos que se hacen todos, pero no, aquí lo pueden todos los libros, ¿qué? ya no, aquí lo pueden todos las que llegaron a la serie de Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.